¡Va aquí! ¡Santa María! ¡Lindor de nuevo! Lo que me gusta del equipo es que hay una buena vibra, ¿entiendes? Y estamos buscando la presencia del Señor, dice la palabra de Dios que un pueblo unido jamás será vencido y tenemos que seguir hacia adelante porque la unión hace la fuerza. La salud, ¿cómo está en estos momentos? La salud está bien, gracias al Señor, vengo trabajando mi cuerpo desde la off-season, dando el todo por el todo, manteniéndome físico y mentalmente positivo y tirando para adelante, que eso es lo que queremos. De familia, de verdad, de todo corazón, nos estamos preparando fuertemente los campos de entrenamiento para darle el todo por el todo. Cada uno de los que estamos aquí en el equipo tenemos una sola meta y es ganar el Clásico Mundial siempre y cuando poniendo todo en la mano del Señor, porque todo lo que se deposita en la mano del Señor prospera y recobra vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y un saludo a RD. Bendiciones. ¿Perdad? 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 ¿